...esta en el país, ni en el Estado de Puebla, que ni siquiera nos acerquen a la posibilidad de que pudieran tener los adversarios. Estamos contentos porque el primer día de campaña tuvimos a la candidata presidencial en Izúcar de Matamoros. Y el segundo día ya tuvimos un encuentro con académicos, científicos, empresarios, líderes sociales, candidatos, presentando la plataforma de qué tiene precisamente para Puebla. Y hablar del deporte, con Gaby que tuve la oportunidad de estar ahí en tu pelea y que verdaderamente nos pusimos muy nerviosos, pero cuando cabeceabas y cuando te movías, porque estaba muy agresiva la adversaria, quería ganar, quería ganar. Y además, pues para quienes lo puedan entender, pues fue 1-0 Puebla-Toluca. Ahí se los encargo, dice que en política no hay...